Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Autoridades apresan tres personas e incautan 806 paquetes de presunta cocaína en SPM. En una operación de interdicción conjunta, por aire, mar y tierra, que duró poco más de 15 horas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, miembros de la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia del Estado y miembros del Ministerio Público confiscaron 806 paquetes presumiblemente cocaína en San Pedro de Macorís. Las autoridades, tras recibir una alerta por parte de organismos de inteligencia, activaron los equipos tácticos y de reacción e iniciaron un operativo de seguimiento y persecución en contra de varios individuos a bordo de una lancha rápida, tipo Eduardoño, que pretendían introducir una indeterminada cantidad de sustancias controladas a territorio dominicano. Luego de varias horas de iniciada la operación, las unidades navales y aéreas lograron interceptar a varias millas náuticas al sur de las costas de San Pedro de Macorís, una enmarcación de 27 pies de eslora, en donde apresaron a tres dominicanos y ocuparon 28 pacas conteniendo los 806 paquetes de, una sustancia que se presume es cocaína. Cabe resaltar que las pacas estaban encaletadas dentro de la embarcación, modalidad de cisterna, en los bancos de la parte de atrás, como una forma de evitar ser descubiertos por las unidades persecutoras. La lancha de color azul y blanco, sin matrícula ni nombre, con dos motores fuera de borda, de 100 caballos de fuerza cada uno, habría llegado a costas dominicanas procedente de Sudamérica. En la intervención, se ocupó además un teléfono satelital, varios garrafones de combustibles, chalecos salvavidas, agua, comestibles, entre otras evidencias. Las autoridades dominicanas, fruto de la sinergia y la cooperación interinstitucional, han continuado asestando duros golpes al narcotráfico nacional e internacional, logrando ocupar 19,747 kilogramos, 19,7 toneladas. Los 806 paquetes ocupados en esta nueva operación están siendo enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. Gracias. 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 Gracias.